¡Uaaaa! No sé, tengo el que... Reolino hasta el partido ya. Te vas, pero ahí no te quedas. Te vas. Me voy a ver el fútbol. Vale, salte ya que si no, para grabarlo vivo. Vale, chao, chao. ¡Aaah! Chao, 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 chao. Venga, digo hola, hola, hola. Hola, 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 hola. ¡Hola, hola! ¡Ahí va, chaval, Excalibur! ¡Uh! ¡Uh, tío! Siempre toca a él, ¿sabes? Siempre. Es la primera vez que me toca en semanas, ¿sabes? ¡Eh, Excalibur! ¡Yo también! Venga, hombre, a mí me da una de piedra. O sea, por una vez que me toca, le toca a Duto también, ¿sabes? Hostia, me voy a poner... ¡Ey, este! Venga, pinpollo, toma por... A ver, ¿dónde estáis, compañeros? Este es Excalibur. Vale, este es Jabo. Yo soy Excalibur. ¿Dónde estáis? Este es un enemigo, ¿eh? Ojo con él. Vale. Va por Excalibur. Yo no os veo a vosotros. ¿Quién va por mí que pilla? A ver. El detrás de ti, date la vuelta. ¡Uh, chaval! Este tío no sabe qué está haciendo, ¿eh? Se mete, ¿eh? ¡Uy! ¡Casi le doy el último toque! El KS. Casi le doy el KS. El KS. Pues nada, por otro lado, tío. ¿Dónde están ellos? Pues al otro lado están. Ellos, no sé. Estará nadie a tomar por saco. ¡Eh, mira este, mira este! ¡Que no, que es Jabo! ¡Que es Jabo, que es Jabo! Que no estoy acostumbrado a bajar así. Tío. Spiderman, nunca le hagas nada. Pobrecito, tío. Ya se ha arrancado el rabo de un... Aquí hay gente, chicos. Vale, están aquí dos. Construyo el puente. Construyo, construyo, construyo. Sí, construyo. Ya me construes todos, tío. ¿Alguien tiene flechas? ¿Alguien tiene flechas? Yo. Yo, pero tengo harto también. Lo siento. Ah, vale. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está? Rápido, rápido. ¡Vamos, a poner! ¡Todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Me le quedé yo. ¡Eh, ya está muerto! Dejad de pegar. A ver, doy cosas, doy cosas. A ver. Cosas, cosas, cosas. Tomad, tomad, tomad. Tomad, tomad. Esto está chetado. Esto está chetado lo que estoy dando, eh. ¿Tienes espadas, alguna espada que no sea de piedra? Eh, sí, toma. Afilado. ¿Quieres la Excalibur? Una de madera, ¿quieres? ¿Quieres la Excalibur? ¡Eh, que nos haces las llamas, tío! ¡Uh, tío! Tengo pico, tengo pico, sal, sal. Y yo no. Sí, pues se va a ganar un espalazo, eh. Se va a ganar... A ver, Robin, por favor. ¿Me dejas picar? Yo también tengo pico, quítate. ¡Eh, pero que nos ha puesto más! ¡Que me estoy muriendo, que me estoy muriendo! ¡Tío, tío, llama! Vale, vale, ya, déjame, déjame. Sois muy tontos, eh. O sea... En vez de... En vez de subir por aquí el lado, tío. ¡Que creen que no podemos salir! Subid por el lado, subid por el lado. ¡Robi, Robi! Robi, subid por aquí, tío, por el lado, por favor. O sea, por aquí, subid por aquí, mira. ¡Uno, vino, vino, vino! ¡Eh! Es que os maten, tío. Es que os maten. ¡Pillo, pillo, pillo! ¡P***! Que os maten, tío. Pues no, nos han matado. ¡Ja, ja, ja! Hombre, ya casi, tío. ¡Oye, llamas, vale, ya! ¡Quieto, me cago en ti! ¡No, no, 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 no! ¡Lo siento, lo siento, lo siento, leches, eh! ¡Lo siento! ¡No, no, no! ¿Ha pillado? ¡P***, Javo! ¡No jodas! ¡Le ha matado! ¡Que no, te lo juro! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te lo juro que no quería matarte! La traición. Se puede llamarla la traición. El Robi se ha puesto nervioso. ¡Hijoputa! ¿Qué haces? ¡Que quedamos cuatro! La traición. El Robi se ha puesto nervioso. ¡No! ¡Hijoputa! ¿Qué haces? ¡Que quedamos cuatro! ¡Hijoputa! ¡Te he matado! ¡Hijoputa, chaval! ¡Lo he lanzado, voleo! ¡Te lo juro que lo he lanzado, voleo! ¡Venga, ya! ¡Te lo juro! O sea, lo vas a ver en el vídeo porque lo voy a subir solo por eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Joputa, tío! ¡Te lo juro que lo he lanzado, voleo! ¡Lo vas a ver, lo vas a ver! ¡Joputa, chaval! ¡Joputa, chaval! Esperaros, tío, ¿dónde está? Esperaros. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¡Dónde está eso? No se le ve, tiene que estar con el Took, ¿eh? Está alguna vez la he metido. ¡Aguien le ve! ¡Hijo de put... ¡Ah, no es este! ¡Que está a mi lado! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Quién es este? ¿Dónde? ¿Dónde, tío? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Mátale, matale, matale! ¡Mátale, matale! ¡Me está disparando uno! ¡Mátale! ¡eso es Robby, matale! ¡Que no soy yo, que no soy yo! ¡Estoy corriendo por ahí! A ver, que estoy yendo para allá Ahora, 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 cruza, cruza Está aquí, está aquí, está aquí Veo la pola de nieve sin más Está aquí, está aquí, se llama Gabo Tiene cuidado, tiene arco Cuidado que se dispara Tengo arco, tengo arco Uy, le has dado Hombre, que si le doy Aquí me llamaban Robin Hood, ¿sabes? Robin Hood Robin Hood 23 ¡A por él, Robin! ¡Vamos! ¡Vamos! Que tenemos Excalibur, o sea, que se note ¡No! ¡Ché! ¡Le mate! ¡No! ¡Tírate! ¡Muerto! Vale, espérate, paz, 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 paz Tiempo, 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 tiempo No, que yo no sé esto, espera Que no sabes qué dice Que, es que, no sé Trollino siempre me tradiciona A ver, hijo de puta Coge las cosas, anda A ver ¡No, no, no! ¡No, no, no, por favor, te lo ruego! ¡No! ¡No se cae! ¡No se cae! ¡Qué cabrón, tío! ¡Dame oportunidad! ¡Qué buena gente! Oye, te da una oportunidad, ¿eh? Ya me había cansado Bueno, una oportunidad de la huella ¡Vamos! ¡Epo, Diego! ¡Vamos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!